¿Cómo fue el día siguiente, el primer día sin su hijo? Todos los días siguientes fueron espantosos. Yo me dormía esperando despertarme con la voz de Pablo. O me dormía esperando que todo fue una pesadilla y diciéndole al día siguiente, no, qué mal sueño. ¿Y el espíritu de venganza pasó por usted con respecto a los militares? Sí, en realidad, más que venganza, sí, sí, yo quería matarlos. No tomaba sedantes ni demás, pero me dormía en el momento que les metía una bala en la cabeza a los tres miembros de la Junta. ¿Cuál es el barrio más inseguro de los que se conocen hoy? Lugano, Soldati, los entornos de la 1-11-14, de la 21-24. Me pasó en el verano tocando el timbre una señora madría, me dice, no puedo creer, casi no te hablo. Un beso, muy cariñosa la mujer. Digo, ¿por qué casi no me abrís? No, porque hace un mes me tocaba el timbre y me dijeron farmacia. Yo no lo reconocí, porque no era Mario, me dijo el chico que viene siempre. Y como un idiota la abrí. Lo que me pegaron, Mauricio. Lo que me pegaron hasta que se dieron cuenta que no tenía más nada, terminé en el hospital. Pero tuve suerte, me dice. Porque María al lado estaba el marido, en este caso Cacho sabía jugar a las bochas, como ahora que no está, me dice. Y los mataron, pero a los hombres les pegan más. Personas que tenían la edad de mis padres. ¿Usted cree que ella va a cambiar? ¿Usted cambiará? No, yo de hombre no voy a cambiar. ¿Homosexual no se convierte? No, 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 no. Yo tengo una anécdota que no la voy a contar en televisión, no piense mal. Tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro. El médico me operó, me puse y no me gustó. Así que soy bien hombre, le aclaro. Yo probé y no me gustó. Así que, el que le habla es un hombre. ¿Usted, por ejemplo, estuvo en su momento en contra del divorcio? Sí. ¿Por qué? Porque yo, mire, y le aclaro que... ¿Se acuerda cuando se discutía el divorcio se decía...? Y le aclaro que yo soy separado, ¿no? Pero ¿por qué? No, perdón. Le aclaro, le aclaro, le aclaro. ¿Y cómo va a estar en contra del divorcio si se separa? ¿Por qué? Le explico por qué. Porque primero cuando se discutió esa ley, yo era muy chico. Ahora no me diga que está en contra de la ley y es gay. No, no soy gay. Para nada. Mire, le quiero aclarar algo que le va a gustar. Yo tengo la mente cerrada y la cola también. Las dos cosas. Está bien. Para que no le quepa ninguna duda. Está muy bien. Bien clarito. Yo te tiro nombres y vos me decís si lo ves de candidato a presidente. Dualde. Tende un nombre. Macri. Dios nos libre. ¿De Narváez? No, ni quiere escribir, ni quiere escribir. Cobos. No, y creo que la sociedad le va a reprochar fuertemente su accionada al momento de las elecciones. Cristina. Podría, pero lo veo mejor posicionado a Néstor. A Néstor Kirchner. Con el riesgo que trae tirarte un nombre que te pueda hacer recarrio. A no ser que se den alguna de las catástrofes vaticinadas. Imposible. ¿Me olvidé alguno? O el único que ves es a Néstor Kirchner. Mira lo que sean las alternativas que lo veo lindo. Sus enemigos son una mezcla de cocoliches, mamarrachos y cachivaches. Cocoliche, cachivache y mamarrache. Bueno, son las tres características centrales de la oposición. No, 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 no. Gracias.